La palabra es la señora Martínez. Gracias, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Leganemos, también vamos a posicionar nuestro voto con la abstención, puesto que entendemos que la aprobación inicial de esta ordenanza de Gobierno Abierto y Transparencia ha tenido un proceso en el que presentar las delegaciones un poco ambiguo. Y en este sentido paso a detallar por qué exponemos estas dudas, esta ambigüedad. No ha habido una reunión en la que nos hayamos podido sentar todos los grupos políticos y en donde hayamos podido debatir las propuestas que tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos, el Grupo Municipal de ULEG, el Grupo Municipal del Partido Popular, podamos debatir abiertamente sobre las propuestas que ellos y ellas entienden por transparencia y lo que nosotras y nosotros entendemos por transparencia. Y en este sentido, aceptar las propuestas, así porque sí, a una ordenanza, no creemos que sea el mejor método en el que poder sentarnos y debatir qué tiene que ser la transparencia en el Ayuntamiento de Leganés. El debate conjunto no se ha dado en este borrador y al final llegó ayer por la tarde el texto final que se presenta hoy aquí y entendemos que tampoco son las formas adecuadas, como bien han explicado el resto de concejales, al igual que ha pasado con las ordenanzas, el poco tiempo que hay para debatir sobre política en este Ayuntamiento y en este sentido para debatir sobre qué entendemos por gobierno abierto y transparencia. Y en un segundo punto, y con esto concluyo, las propuestas que hemos hecho desde Leganemos, desde el Grupo Municipal de Leganemos, vienen a abrir un poco más la restricción que se había puesto desde un primer momento en esta ordenanza municipal. Entendíamos que la información a la que pueda acceder cualquier ciudadano y cualquier ciudadana era bastante restrictiva, es decir, que parecía que arbitrariamente la Administración podía decidir si dar o no esa información. Y entendíamos que el redactado, incluso la supresión de algunos de sus artículos, era la más conveniente. Sin embargo, hemos podido comprobar que en la nueva redacción tampoco queda muy explicitado, como pasa en el apartado 8 del artículo 12, con la modificación del párrafo, terminando diciendo explícitamente previa ponderación razonada del interés público. Entendemos que una ponderación arbitraria no debe ser uno de los trámites a los que se tenga que someter. Además, entendemos que son demasiados trámites para pedir información que le interesa al ciudadano y ciudadana, que no está colgada en la página web. Y, por otro lado, nos preocupan especialmente los plazos en los que la información va a ser publicada. Esto lo hemos reiterado a la directora, además, de forma personal y también en las reuniones que hemos mantenido. Entendemos, además, que los plazos son bastante amplios y nos preocupa mucho el actual estado de la página web y que con esa amplitud de plazos vaya a estar la información colgada y qué información va a estar colgada en la página web del Ayuntamiento. Por lo tanto, no sabemos un calendario todavía y no se ha explicitado. Entendemos que la ordenanza no tiene que venir, pero tampoco se ha hablado con el resto de partidos políticos cuáles son las prioridades de este Gobierno a la hora de poner en marcha la información. Y, por terminar, nos parece bastante curioso que en 2015 el Ayuntamiento de Leganés todavía no tenga las herramientas que sí que tienen, por ejemplo, las páginas web de los ministerios de colgar amplia información y tener un directorio en el que se pueda almacenar ampliamente toda aquella información que requiere, que esté disponible de este Ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto será abstención. Bueno, pues queda aprobada la ordenanza.